¡Somos Revolución Cultural para despatriarcalizar, descolonizar, promover la equidad de género, buscar la equidad social, conocernos, decir lo que sentimos, mostrar lo que pensamos, integrarnos, reconocernos, complementarnos! ¡Somos Revolución Cultural, el podcast del CRC! ¿Escuchas la música? Suena a lo lejos, va y viene. Sí, son los hula-julas de la comunidad de Vilcabamba, que vienen bajando de los cerros con sus cruz-tatalas y sus cruz-mamalas. Están yendo al Tinku, se van a la fiesta. Me recuerda a una de las exposiciones temporales realizadas en las salas del Centro de la Revolución Cultural, ubicado en uno de los edificios patrimoniales más importantes del país, como es la Exestación Central de Trenes. Sí, el Centro de la Revolución Cultural realiza sus actividades en la Exestación Central. Este edificio patrimonial y turístico le permite abrir sus puertas para promover y programar exposiciones temporales. Son unos hermosos encuentros culturales que invitan a reflexionar a través del arte con diferentes temáticas. Dicen que el Centro de la Revolución Cultural es un espacio itinerante y por eso también ha podido llegar a otras ciudades con exposiciones temporales, como por ejemplo las llamadas Cultura Buenayec en la ciudad de Tarija y Arte Amazónico Volpebra en Cobija. Y también me han contado que en la ciudad de La Paz se han realizado las siguientes muestras temporales, Anata y Carnaval de Oruro, Bolivia, un país de fiestas de la fotógrafa Angie Salgar Caballero, Arte Plumario de Alejandra Bravo y Tinku, Encuentro Ritual y Arte. Pero si te parece, volvamos al lugar desde donde trabaja el Centro de la Revolución Cultural, la Exestación Central de Trenes de La Paz. Ese maravilloso lugar que guarda la memoria de tantas partidas y llegadas, de tantos momentos de la historia de Bolivia y de tantos encuentros. Unas vías del tren que también trazaban caminos de serpiente, como los hula-hulas, un caminito para ir al infinito y más allá. ¿Estás hablando de la exposición Tinku? Esa en la que se podía observar el encuentro entre ritualidad y arte a través de la música, la danza, la ritualidad, los santos patronales, los calendarios agrícolas y otros del Tinku, en el Festival del Señor de la Cruz o Huilacruz de los pueblos originarios del norte de Potosí. Esa misma, de las fiestas del 3 de mayo o por ahí cercanas en fechas, que tiene que ver con las fiestas después de las cosechas mayores y el inicio de la selección y redistribución de esas mismas cosechas. Y es el tiempo seco también. Y dicen que esas cruces vestidas con las ropas de la comunidad son una manera de tener a la Cruz Chacana, a esa constelación que podemos ver en el cielo del sur todo el año y que en el cielo de los amaneceres, es decir, tempranito, se puede verla acompañando a la chacra, desde las siembras mayores hasta las cosechas, es decir, de noviembre a mayo. Por eso es una constelación chacarera. La Chacana hace y acompaña la chacra. Con razón las comunidades con los hula hulas van tocando y danzando, haciendo caminos de serpientes, porque las víboras son símbolos de abundancia, de esa época que va pasando de las cosechas a la redistribución. Ya me estoy imaginando la música, los jóvenes tocando los hula hulas, las jovencitas bailando con sus banderas blancas y delante la Cruz, vestida con su ropa propia de comunidad, como para irse bailando por detrás. Esta exposición propuesta por el Centro de la Revolución Cultural, que será la que hoy compartiremos con otra referida a la cultura buenayek, mostró la investigación realizada por la Casa de la Libertad en la gestión 2015, que es un conjunto de 65 fotografías del norte de Potosí, unas fotos que te llevan en sus imágenes a un viaje imaginario por las comunidades indígenas, donde pervive la esencia de la gran confederación Charca Caracara. Sí, me acuerdo, unas fotos que nos ayudan a comprender su cosmovisión, la intensidad con la que viven sus fiestas regionales y la complejidad de sus rituales, coas y huilanchas, dedicados a la Pachamama, a las Huacas y a Huilacruz. Chicha, coca y achuma, hula-hula, zikus y charangos, ritmos, colores, sabores y olores que configuran la fiesta de la Chacana o la Cruz en Macha, en la fiesta patronal de Santiago en Torotoro, de Guadalupe en Tingipaya o de San Luis en Zacaca. Dicen que después de las cosechas en muchas comunidades del norte de Potosí, van grupos de jóvenes charangueros y jóvenes cantoras, las simillas a las fiestas regionales. El ritmo alegre de estas fiestas es el kirki, que acompaña el canto de las solteras que cantan coplas propias de esa época en el año. En algunas de esas canciones se repiten estribillos como la palabra sauciza. Me dejo llevar por la música y me voy a la fiesta, al enamoramiento. Las cruces que volverán a su comunidad luego de la fiesta ya no se quedarán en la chacra o junto a las casas. La tierra descansa y las cruces se van a los cerros para conversar con el cosmos, con las estrellas. Es el tiempo seco, las nubes ya no impiden la claridad del universo para su observación en las noches del altiplano y las alturas. Es el tiempo del descanso de la tierra, pero no de la regeneración de la vida, esa que es incesante y permanente. Ya pasó el ritual, esa que busca equilibrar las dos mitades del territorio, alasaya y mahasaya, arriba y abajo para que la vida se regenere, a través de los momentos del conflicto y la violencia, como del encuentro y la fiesta, del enamoramiento y la convivencia. Complementariedad y conflicto, reciprocidad y redistribución, complementos de una vida intensa y compleja. ¿Y eso? Es que estas tradiciones que vienen desde nuestras comunidades originarias no se quedan allá, también irrumpen en las ciudades y dialogan con los mundos urbanos. Ya comprendo. Por eso en la muestra sobre el Tinku en el Centro de la Revolución Cultural, también participó la artista plástica Angie Murguía. Ella propuso una curaduría sobre la diversidad de colores y texturas que acompañan a la fiesta. Y el colectivo Miko Art renovó la instalación del cubo gigante de vidrio que hay en el Centro de la Revolución Cultural con la temática del Tinku Yawar, como encuentro y ritualidad, proponiendo una muestra de arte contemporáneo conceptual realizada con materiales reciclables. Imaginemos texturas, colores, arte conceptual sobre el cubo de vidrio que sirve de paredes para la muestra, todo mezclado con fotografías, imágenes de las ritualidades, la música, el olor a saumerio y coca, las manos y los rostros que se tocan y se miran, las comunidades bailando en círculos y serpenteando por los caminos, las voces de las jovencitas, los jóvenes enviados por la fiesta y sus charangos. Un mundo fascinante para visitar, para adentrarse, para hacerse parte. Eso mismo es lo que provoca esta muestra temporal sobre el Tinku. Imaginemos todo eso y sigamos la música de Hula Hulas. Vámonos con ellas y ellos hacia los cerros y la comunidad, con nuestro propio atado urbano. Eso mismo es lo que provoca esta muestra temporal sobre el Tinku. Volvamos a nuestra imaginación. Viajemos en estos rituales del Tinku y en las complementariedades y continuidades en lo urbano y lo rural. Vámonos tras esta muestra junto al Huauco o los Hula Hulas de la comunidad de Turiza. Instrumentos, como otros andinos, que se tocan complementariamente entre arca e ira, una manera inevitable de dialogar y vivir en comunidad. Los Hula Hulas que dibujan formas de serpiente en su camino hacia su comunidad se parecen algo menos con la mitología huenayek, del río y de la serpiente gigante del río, el toquehule. ¿La mitología de quién? De la cultura huenayek, un pueblo que habita en el Chaco tarijeño y cuya vida está íntimamente relacionada al río Pilcomayo. Ah, ya comprendo. Dicen que la historia del río Pilcomayo y las poblaciones indígenas huenayek, que habitan el Chaco boliviano, datan de alrededor de 3.000 años. Esta nación que se mueve junto al río, cambiando sus viviendas de acuerdo a la época, cubre en una franja que inicia en Villamontes y termina en Yacuiba. La época de pesca huajatnam, que se traduce como tiempo de abundancia, organiza todas sus actividades. Un ejemplo es que el año escolar en esta región comienza en agosto y termina en mayo. Nuestro amigo Roberto Valderas habló con Valerio Sánchez, un pescador huenayek que justamente nos habla de su relación con el río. Mi nombre es Valerio Sánchez y mi nombre en huenayek se llama Notalac. Así me decía mi madre, que en paz descanse. Yo los que amo, les quiero mucho, mi madre. Y eso es lo que yo voy a decir, hermano. Pescador. Pescador, yo sé pescar, zamboyir. Empezamos de Santa María, Monte Carmelo, Curvita, Puntana y Crevaus. Ay, me quedo a pescar. Y qué hermosura, ¿no? Cuando uno va a pescar y nosotros no vamos a dejar la cultura. Es mentira que la gente dice que el huenayek se ha olvidado de todo. Nosotros estamos, día a día, nosotros estamos preservando nuestra identidad. Nunca vamos a dejarlo, sino que vamos a preservarlo porque el indígena siempre comemos en un solo plato, como dice el hermano, en un solo plato. Nosotros somos compartidos años antes. Entonces yo quisiera que también no queremos perder nuestra cultura. Y más allá de lo que la gente habla, que el indígena se ha olvidado de todo, pero nosotros no, nunca vamos a olvidar. Como Valerio Sánchez, nunca voy a olvidar de mi cultura. Así como estoy, me están viendo, voy a estar, así como dirigente, líder comunitario soy. Así, gracias hermano. Hablando de Roberto Valderas, justamente él se encargó de organizar y gestionar otra muestra temporal apoyada por el Centro de la Revolución Cultural sobre Cultura Huenayek. Se trata de una muestra de arte en cerámica y tejido, tallado en madera y fotografías para poder acercarnos y maravillarnos con la cultura Huenayek. Un viaje a nuestra diversidad cultural, a nuestra plurinacionalidad. Volviendo a lo que nos contó Valerio Sánchez sobre el río y la pesca para el pueblo Huenayek. Hace un rato nos hablabas de la mitología Huenayek, algo del río y de la serpiente gigante del río, el toquebole creo que dijiste. Sí, de eso mismo hablaba, de gente que vive a orillas del gran Tewok, más conocido como río Pilcomayo. Este río es la principal fuente de vida y de inspiración, y es en comunión con todo este suávitat que los Huenayek saben cuándo, cómo y por qué van a pescar. Pero le sigues dando vueltas y ya me picaste, para conocer esa mitología sobre el viborón del río, el toquebole. Las aguas del Pilcomayo siempre han sido un misterio, y sus traicioneras corrientes han sido respetadas por todos los pobladores de la zona. Muy pocos son los osados que intentan nadar hacia lo profundo de su lecho. Este respeto, en gran medida, se debe a las innumerables leyendas que la tradición oral nos ha traído desde tiempos inmemoriables. Cuentan antiguos pobladores, y también actuales pescadores, que en lo profundo de las aguas del río vive un enorme ofidio acuático, que sólo se hace visible en momentos en que la noche cubre con su manto de oscuridad, y la luna baña con su resplendor las quietas aguas del Tewok, del Pilcomayo. Para los mestizos, este ser es considerado un depredador, cuyas fauces pueden devorar de un solo bocado al osado nadador que interrumpa lo sagrado de su espacio acuático. Para el pueblo, Wenayek constituye un ser espiritual que adopta su forma física para exigir el respeto por el río y las especies que viven en sus aguas. El pescador Wenayek sabe dónde está su morada, y en ella abundan los peces. Nosotros podemos pescar junto a él sin temor, pero siempre respetamos su presencia, dicen los sabios Wenayek. Esta nación está actualmente en un proceso de recuperar y revalorizar la memoria y la historia que se mantuvo oculta y que pocas bolivianas y bolivianos conocemos. Eso es verdad. Poco conocemos, pero poco a poco vamos conociendo. Por eso también son tan importantes estas muestras temporales. Unas muestras temporales que necesitan de continuidad y permanencia, de sostenibilidad en el tiempo. Solo así podemos de verdad vigorizar nuestra plurinacionalidad y cuidar nuestra biodiversidad. Cierto, porque también el río Pilcomayo está amenazado por la contaminación y el cambio climático. Por eso, la sabiduría y la convivencia Wenayek con el río y el territorio nos pueden ayudar mucho para seguir cuidando la vida. En este proceso de recuperar y revalorizar la memoria y la historia del pueblo Wenayek no solo está la muestra temporal sobre su cultura, sino también se está consolidando un centro de arte y cultura Wenayek en Capirendita, como nos lo cuenta Roberto Valderas. Desde Capirendita informan que se ha creado el Centro de Arte y Cultura Wenayek. Estos son los antecedentes. El pueblo y nación Wenayek somos pescadores por naturaleza, pero también creemos en su entorno, en base a las expresiones artesanales, artísticas y culturales que lo definen como pueblo y nación diferente. El arte es como algo muy natural al interior de las expresiones, siempre postergados. Ahora encuentran en las manifestaciones artísticas, como la pintura, la música, la expresión audiovisual y otras, una manera de representarse mostrás. El arte requiere ser potenciado y el relacionamiento con la sociedad tendrá una manera diferente y auténtica. El Centro de Arte y Cultura Wenayek es una necesidad, como un centro generador de arte y cultura del pueblo y nación donde se representará, se formará, se interaccionará, se investigará y se va a generar una constante acción cultural, artística y del pensamiento Wenayek. Este centro está ubicado en la comunidad de Capirendita, dentro del territorio comunitario de origen Wenayek, en el municipio de Villamontes, en la región autónoma del Chaco. El Centro de Arte y Cultura Wenayek es un lugar donde se genera arte en las distintas manifestaciones, como música, pintura, cine, artesanía, tallados y otros. Y también, por supuesto, la expresión de la lengua y la memoria. Se realizan actividades artísticas, culturales, como festivales, representaciones, debates, reuniones. Y también se van a llevar adelante talleres y cursos de formación a jóvenes, niñas y niños en distintas ramas de las artes. Se fortalece la cultura del pueblo y nación Wenayek en base a la oralidad de las tradiciones y la representatividad del entorno a través de las manifestaciones artísticas. Se rescatan alimentos, tradicionales, medicina y saberes ancestrales. Además, se comienza la elaboración de un archivo y documentación. Por todo lo expresado, se ha creado el Centro de Cultura y Arte Wenayek. Así nos dice Tilpahat Watzam, Freddy Cortés, quien es músico e investigador Wenayek, y está a la cabeza del Centro de Arte y Cultura Wenayek, que está en Capirendita. ¿Sabías que Wenayek significa gente diferente? Gente, eso mismo significa gente diferente, es decir, que contribuye a la diversidad del país, a esa rica plurinacionalidad de que hablábamos hace un momento. Desde su diferencia nos aporta sabidurías de convivencia, más equilibrada y más respetuosa con la madre tierra. Y que en esta muestra temporal nos comparten algunos de sus aportes a través del arte en cerámica, de tejido, tallado en madera y fotografía. Una muestra que pudiera complementarse con la música. El diálogo sincero y amoroso que entablan con los Ajat, protectores del monte, los árboles, los peces, el río. Estos protectores impiden que los Wenayek abusen de los bienes que les brindan su territorio. De lo contrario, recibirían un castigo. De esta interacción resulta el profundo respeto y la relación armónica que tienen con su entorno. Esta cosmovisión expresada en una serie de producciones artísticas nos invita a asumir nuevas miradas descolonizadoras. Una muestra que nos invita a la sanación y la salud equilibrada entre las personas y nuestro entorno natural hacia el vivir bien. Por eso nos podemos ir con los hula-hulas del norte de Potosí, con las rieles del tren que salen del centro de la revolución cultural, con el río Pilcomayo o con el canto Wenayek, un canto ritual de salud y sanación. En este programa contamos con los registros del Festival Luzmila Patiño, 30 años, el Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño y los registros del programa radial No hay mejor ficción que la realidad. El Centro de la Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, fue creado como una plataforma de fortalecimiento y difusión de producciones culturales multidisciplinarias en artes visuales, audiovisuales, escénicas, musicales, literarias, investigativas y editoriales, en el marco de la interculturalidad, la descolonización, despatriarcalización y los elementos transversales de memoria, herencia e identidad. El Centro de la Revolución Cultural fue creado el 31 de julio de 2018, desde entonces ha funcionado como un espacio itinerante y temporal. Su principal objetivo es fomentar la producción cultural y la creación artística a nivel nacional como factor de representación del nuevo orden político y social de Bolivia, en diferentes disciplinas, lenguajes y expresiones. Centro de la Revolución Cultural, 4 años. Somos Revolución Cultural para despatriarcalizar, descolonizar, promover la equidad de género, buscar la equidad social, conocernos, decir lo que sentimos, mostrar lo que pensamos, integrarnos, reconocernos, complementarnos. Somos Revolución Cultural, el podcast del CRC.